La pequeña Candela aún no lo sabe, pero está a punto de recibir una sorprendente misiva. Candela, mira quién te ha escrito, los Reyes Magos. ¿Quieres que la leamos juntas? ¡Sí! ¡Bien! Sí, una carta de los Reyes Magos de Oriente dirigida precisamente a ella. Y este extraordinario hecho merece una explicación. Por supuesto, majestad. Eso mismo le escribiré a Candela. La explicación está en ella. Noelia es, entiéndanme, la escriba de sus majestades. Envío las cartas que a mí me gustaría recibir para mis hijos. A través de esta web recibe el encargo de los padres. Esta emprendedora sevillana se pone en contacto con los Reyes, Papá Noel o el Olencero Vasco para determinar el contenido de las misivas. Cómo se han ido portando a lo largo del año, qué tal les ha ido, también un poco lo que deben mejorar y sobre todo transmitirles esa ilusión y esa magia que trae la Navidad. Querida Candela, nosotros, los Reyes Magos, sabemos que este año ha sido una niña muy buena, aunque un poco traviesilla a veces. Cartas escritas a mano, con cuidado, con detalle y en inglés, francés, italiano, alemán, euskera. Cartas para mantener viva la ilusión de los pequeños. Esta ha sido la historia del día extraordinario en que Candela recibió la carta de los Reyes Magos en su propia casa y que jamás olvidará. Recuerda que te queremos mucho, mira, firmado, Melchor, Gaspar y Baltasar, Reyes Magos de Oriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!